Ja, ey, presidente, cuente con nosotros, somos los revolucionarios 100%, no nos importan las críticas, se sabe que usted va a ganar el presidente Chávez, Hugo Rafael Chávez Fría, sabe que tiene nuestro apoyo, ja, de Venezuela, directamente desde Yeracuy, ja. El presidente Chávez salgamos a votar, unidos como hermanos vayamos a marchar, el 7 de octubre vayamos a triunfar, y ya la gente sabe que Chávez va a ganar, el presidente Chávez salgamos a votar, unidos como hermanos vayamos a marchar, el 7 de octubre vayamos a triunfar, y ya la gente sabe que Chávez va a ganar. Unidos como hermanos venceremos comandantes, brindando nuestro apoyo comandante Chepalá, ya no hay nada que hacer, el presidente va a vencer, por la cosa que ha hecho ella tiene el poder, manteniendo la humildad y brindando el respeto, el respeto que ha ganado porque el pueblo ha ayudado. Ya va, ya va pelón, un momentico, que quiero decir una cosita aquí, porque hay par de personas que dijeron que si yo grabe esta canción, no les hablarán más, pero les tengo una pregunta, debe ser que la amistad se basa en un partido político, ja. Andamos con los reales, la SSJS, Rainier el de Sector, el IES el de Brando, WS Ferrer, que era Manbel, el Imperio, el Botti Dixon, somos nosotros, Zulay, Wilber, somos demasiado, Jekle, la leyenda musical, todos unidos para saludar al presidente Chávez que escuche esta canción, ja, ja, díselo Víctor. Con las manos arriba, todo el que esté a favor, y que esté en nuestra contra, que se vaya por favor, dicen que hay un camino, pero eso no lo veo, que ayuda a los barrios, pero eso no lo creo, yo vivo en un barrio, pero a ese no lo he visto, o de todo el pueblo se olvidó que yo existo, dicen que en Venezuela hay libertad de expresión, y también que Germán Junche va a escuchar esta canción. Pues el presidente Chávez salgamos a votar, unidos como hermanos vayamos a marchar, el 7 de octubre vayamos a triunfar, y ya la gente sabe que Chávez va a ganar. Pues el presidente Chávez salgamos a votar, unidos como hermanos vayamos a marchar, el 7 de octubre vayamos a triunfar, y ya la gente sabe que Chávez va a ganar. Escucha a la señor que no sale de Mercal, y sale a la calle pero pa' subestimar, disculpe por favor si yo le falto el respeto, pero en la misión usted aprendió porque eran alfabetos. Se benefician de los créditos, misiones y convenios, el gobierno los ayuda y luego se hacen los ciegos. Sé que hay gente engañada, y también que mucha gente esta canción criticará, pero eso no me importa, siempre digo la verdad, y por eso yo les digo Chávez fría ganará. Sé que se molestarán con lo que les voy a decir, pero ese camino me da ganas de reír. Ahora es que hay un camino, pero cuál es ese, sabes qué, que viva la revolución, y no me interesan las críticas porque ustedes no me escriben las canciones ni hacen nada para que yo las grabe, yo grabo lo que me dé la gana, ok. Viva el presidente Chávez, Víctor el indetenible, y Pelon Flow, y Baby Will, ¿no saben cómo es esto? Andamos todos, la gente seria, Chandy y Luigi, el imperio, Hotty Dixon, el I.S. Le Brando, W.S. Ferrer, que era Mambel, somos muchos, que pensaron que no lo iba a hacer, presidente, que el señor lo bendiga. Se sabe que el 7 de octubre, usted ganará. Ha, ha, ha.